Música 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 Creo que pasaron 4 años desde que me hice el canal Fueron 4 años Increíbles, 4 años En los que personalmente aprendí un montón De cosas, durante Esos 4 años tuve un montón de Caídas, tanto personalmente Como en todos los ámbitos Que te puedas imaginar Pero eso no fue suficiente Para parar Toda esta locura de Youtube Y mi ambición por seguir Haciendo lo que me gusta Sé que muchas personas están luchando Por lo mismo ahora mismo Pero si tendría que darte Un consejo es que nunca bajes los brazos Todo esto no se logra Solo, a lo largo del camino te vas a encontrar Con muchas personas Personas que te van a apoyar Y personas que te van a defraudar Lamentablemente Simplemente no dejes que esas personas Te tiren abajo y por mas lento Que sea tu crecimiento En lo que haces Por lo menos vos sabés que estás creciendo Así que... Seguí adelante Yo soy Infinity ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!